A través de la palabra de Dios encontramos a muchas mujeres que nos han dejado muchas enseñanzas. Esas mujeres, al igual que tuvieron puntos fuertes, también cometieron errores y esos errores nos sirven como ejemplo para que nos guardemos de caer en ellos. ¿Qué es una virtud? Una virtud es disposición habitual para hacer el bien. ¿Quién era Rebeca? Rebeca era hija de Betuel, hijo de Nacor, hermano de Abraham. Rebeca era esposa de Isaac, madre de Jacob y Esaú. Rebeca significa mujer de belleza encantadora. Hoy en el espacio aprendiendo de... Rebeca. Aunque para el mundo hoy en día ser casto es algo anticuado, la Biblia es enfática en enseñar que Dios quiere que en la soltera, como en la casada, haya pureza. Las telenovelas, las series que se presentan hoy en día en la televisión son basadas en la inmoralidad. Contribuyen así a la desintegración de la familia y también a los valores morales y espirituales. La pureza es un mandamiento de Dios para todo ser humano. Alguien decía un día, para ustedes los cristianos no es bueno ir a la cantina, a la discoteca. Un amigo le respondió, pues si para nosotros los cristianos no es bueno, para usted tampoco lo es. Solo que usted es desobediente a la palabra de Dios, porque los mandamientos de Dios es para todo ser humano. Solo que unos lo obedecen y otros, como en tu caso, no lo obedecen. Una de las virtudes que tenía Rebeca era su gentileza. Génesis capítulo 24, versículo 18. La mujer cristiana debe ser amable, debe ser servicial, debe ser hospedadora. Dios nos ha llamado a servir antes que a ser servidos. Rebeca era diligente. Génesis capítulo 24, versículos 19 y 20. No perezosa, sino dispuesta a hacer lo que era necesario por el prójimo. Rebeca era obedienta la voluntad de Dios. Ella entendió que su matrimonio con Isaac era la voluntad de Dios, porque cuando las cosas se hacen en la voluntad de Dios, la persona tiene la certeza y tiene la seguridad de lo que va a hacer. Además cuenta con el apoyo de su familia, cuenta con el apoyo de la iglesia, porque para muchas mujeres se casan no importando que vayan contra la voluntad del pastor o de la familia o de Dios. Cuando no va conforme a la voluntad del pastor, de la iglesia, de la familia, hay un sentir como que esta relación, este matrimonio no viene de parte de Dios, es porque no se está en la voluntad de Dios. Estos son puntos fuertes de Rebeca. Era pura, se destaca su gentileza, era diligente y era obediente a la voluntad de Dios. Pero Rebeca también tenía defectos. Rebeca se equivocó. Su preferencia por su hijo Jacob, lo cual lo llevó a una rivalidad. Génesis capítulo 25. La mujer cristiana no debe colaborar en la división de su familia, sino en la unidad. Es decir, que aquí Rebeca tenía una preferencia con uno de sus hijos. Estaba Jacob y estaba Esaú. Había una preferencia. A lo mejor Jacob, su preferencia, en este caso, perdón, Isaac, su preferencia era Esaú. En Rebeca era Jacob. Hablaremos próximamente de él. Hay mucho que aprender de Jacob. Otro de los defectos que tuvo Rebeca es que enseñó mentira a su hijo. Génesis capítulo 25, versos del 6 al 17. Lo que una madre enseña a su hijo, eso determinará su futuro. Dios se invita a instruir al niño los mandamientos bíblicos. Y cuando digo una madre, en este caso, porque estamos hablando de Rebeca, también lo digo por el padre. Si ya le instruyes al niño en los mandamientos bíblicos, aseguras que cuando sea grande, cuando sea mayor, no se va a apartar de ese camino. Un día, mientras Rebeca estaba junto al pozo, un hombre mayor se le acercó y le pidió agua. Génesis capítulo 24, verso 17. Sin titubear, ella se la dio. Después ofreció a brevar a sus camellos. Y esto no fue algo fácil. Un camello puede beber más de 90 litros de agua. Una barbaridad. Más de 90 litros de agua puede beber un camello. Sí que tenían sed, ¿verdad? Pero es que lo administran. Es un dato curioso que hay que tener en cuenta sobre los camellos. Administran el agua. 900 litros sacados con un cubo de 20 litros supone tener que sacar agua del pozo 45 veces. A 3 minutos cada vez. Lo que Rebeca no percibió en aquel momento es que su simple acto de generosidad cambiaría su vida para siempre. No tenía ni idea que sus acciones eran la respuesta a la oración de un criado y el plan de un dios soberano. Hizo lo que sintió que debía hacer, pero al hacerlo, se convirtió en la novia de Isaac, el heredero de la fortuna de Abraham y progenitora de nuestro bendito Señor Jesús. Rebeca fue la milla extra. Su generosidad es un enorme contraste con las actitudes que hay hoy en día. Ella dijo, no solo haré lo que me ha pedido, haré mucho más. Por el contrario, muchos de nosotros solemos decir, voy a hacer lo mínimo que se espera de mí y trataré de sacar lo máximo de ello. Lamentablemente, esta actitud ha calado también en las vidas de los cristianos, de los creyentes. Muy pocos quieren hacer más de lo que deben. Por todas partes, donde mires, ves una actitud de esfuerzo mínimo para obtener una máxima recompensa. Y los principios de Rebeca nos enseñan que cuando vas por la vida buscando pequeñas oportunidades para ser generoso, esto te produce grandes beneficios. Has hecho misericordia. Génesis 24, 14. Antes de dejar a Rebeca, hay que aprender una cosa, hay que aprender tres cosas importantes. En primer lugar, cuando das generosamente, recibes más de lo que jamás creíste ser posible. Jesús dijo, con la medida con que medís, se os medirá. Establecemos la medida de lo que recibimos en función de lo que damos. Rebeca dio más de lo que se le pidió y recibió mucho más de lo que hubiera esperado recibir en la vida. Da lo que puedes y te sorprenderás de lo que Dios te dará. Y Dios, como siempre, da y en abundancia. Ese es el primer punto. El segundo, cuando das desinteresadamente, tus seres queridos también serán bendecidos. Cuando el criado de Abraham reveló quién era, sacó objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca, pero también les dio cosas valiosas a su madre y a sus hermanos. La referencia está en Génesis capítulo 24, versículo 53. Las recompensas por tu generosidad siempre van a sobreabundar y tocarán las vidas de lo que están más cerca de ti. Un ejemplo, la obra de remar. Cada día está dando, 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 y el Señor sigue bendiciendo. Cuando das, sin esperar nada a cambio, el Señor bendice. Y cuando te bendice a ti, bendice también a la persona que tienes al lado. El tercer punto y último, cuando das, el impacto de tu generosidad te sobrevivirá. Y tú dirás, ¿y esto cómo es? Pues sí. En el momento de dar, no puedes ni imaginarte cómo tus actos podrán impactar las vidas de otros en el futuro. Figúrate, por ejemplo, ¿cómo sería el mundo si Miguel Ángel hubiera dicho no pinto techos? Si Noé hubiera dicho no construyo barco. Si David hubiera dicho no lucho contra gigantes. Si María hubiera dicho no quiero dar a luz siendo virgen. Si Pablo, por ejemplo, hubiera dicho no escribo cartas. O si Jesús hubiera dicho no me sacrifico por ti. Ahí está. Un estilo de vida de dar con generosidad te sobrevivirá y te va a bendecir a tus sucesores. Rebeca es un modelo para toda mujer cristiana. En cuanto a sus virtudes, en cuanto a la pureza, la amabilidad, a esa disposición para obedecer a Dios. Sus defectos hay que evitarlos y que Dios le ayuda a cumplir fielmente su responsabilidad como madre, como esposa. Y fíjate que los defectos son mínimos, son pequeños. Enseñó a su hijo a mentir cuando era pequeño. Pero hay que evitarlos. Hoy en el espacio aprendiendo de con nosotros Rebeca, que significa mujer de belleza encantadora. Rebeca era pura, era gentil, era diligente, era obediente a la voluntad de Dios. Esos fueron sus puntos fuertes. Tuvo errores. Se equivocó. Prefirió a Jacob. Amó más a Jacob que a Esaú. Y eso es un error que hay que evitar. Y enseñó a Jacob a mentir. Dos equivocaciones. Si quieres aportar otro personaje a este espacio aprendiendo de, envíanos un whatsapp, envíanos un comentario. Participa con nosotros. Rebeca, aquí en Radio Solidaria. Nos metemos de nuevo en la máquina del tiempo. Abandonamos el Antiguo Testamento. Venimos al tiempo presente. Y te dejamos este podcast para que lo puedas escuchar, para que lo puedas compartir. Radio Solidaria. Una radio comprometida.